Estás en Dios, eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertad hoy Me asiste en esa cruz Mi victoria está en ti En las semillas me levantaste En las semillas me levantaste Dios, eres mi sanador Por tu muerte tengo vida Moraré contigo para siempre Eres mi sanador Mi libertad hoy Mi libertad hoy Me asiste en esa cruz Mi victoria está en ti Eres mi sanador Eres mi gran amor En las semillas me levantaste Y me levantaste yo por mí Y en el cielo estoy en mí Jesús Mi confianza está en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Mi confianza está Solo en ti Solo en ti Solo en ti Eres mi sanador Mi libertad hoy Mi libertad hoy Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi sanador Eres mi libertad hoy Y me levantaste en tu opinión Según estoy en ti Mi confianza está, solo 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 en ti Solo en ti mi sanador Si usted tiene que contestar una llamada Le damos gracias a Dios por la oportunidad Que nos ha dado a alguien y a la barra ¿Cuántos dicen? La Biblia dice que él habita en medio de las alabanzas De su pueblo Amén Y en esta hora en los zapatos hermanos Quiero Hablarte acerca del tema muy importante Amén ¿Qué ven ustedes en esa imagen? ¿Ven? Una cadena de relaciones de salud Amén ¿Será que necesitamos unirnos? Amén ¿Será que la iglesia necesita unidad? Amén ¿Será que el cuerpo de Cristo necesita unidad? Aleluya Pero a veces el cuerpo de Cristo lejos de unirse es de ese padre Amén Porque unos dicen yo soy de Pablo Otros dicen yo soy de Apolos Otros dicen yo soy de Cefas Amén Y hay divisiones Que no debería de haberlas Pero no sé ¿Cuántos dicen? Amén Y resulta que porque ya no somos de tal ministerio de denominación Ya no podemos predicar en sus iglesias Porque hay una mutilación del cuerpo de Cristo ¿Cuántos dicen? Amén Y eso sinceramente creo que entristece el corazón de Dios Porque usted cuando ve a sus hijos Separados En pleito A usted no le da gusto O cuando se ubica le dice no le hablo a mi hermano Ni le voy a hablar Usted le dice ah que bueno no le haces No le haces No Usted dice no Mira se debe de llevar bien Debe de aprender a personal Yo ya lo perdoné Si pero te ofendió Si Y usted le está tratando De mediar el asunto Y de que haya unidad familiar Pues resulta que nosotros somos la familia de la fe Y debe de haber una unidad Por eso en esta mañana quiero hablarles acerca de la comunión Amén Pero existe la comunión con Dios Existe la comunión en familia Existe la comunión matrimonial Y existe la comunión con la iglesia De Cristo Jesús ¿Cuántos dicen? Entonces en Hechos 2.42 Dice y perseveraban La doctrina De los apóstoles Estaba usando un plural Y perseveraban Un grupo De fieles Un grupo De Ciento veinte Que permanecieron en el aposento alto Perseveraban en la Doctrina ¿De quién? De los apóstoles En la comunión Unos con otros En el partimiento del pan ¿Y en qué más? Y en las oraciones Hoy usted hermano puede participar con nosotros de las oraciones Amén Todos los días de lunes a viernes estamos orando de 11 a 12 de la noche por medio de Facebook Y hay más o menos de 30 a 32 personas que se conectan a ese grupo de oración ¿Cuántos dicen amén? Y hemos visto hermano la mano poderosa diciendo ¿Cuántos dicen amén? Amén Amén No puedo generar Pero hay gente que no le gusta hablar Lo hemos visto en eventos de oración que se han hecho Y no llega la gente Pero ahora es un concierto No tengo nada en contra de los conciertos Pero ahora es un concierto y ya van a llegar Nosotros antes de llegar a ministrar Tenemos un concierto ¿Cuántos dicen amén? O sea, no puedes pasar a ministrar si no te has presentado delante del rey ¿Cuántos lo ven y no son? Antes de hacer cualquier cosa hermano deberíamos de orar Cuando iniciamos el día Deberíamos orar Si usted lo hace que vuelva Pero si usted no lo hace Yo lo recomiendo que lo haga Se ponga en las manos del Señor Amén Entonces Este grupo de 120 participaban en la doctrina y la comunión Los unos con los otros en el partimiento del pan Y en las oraciones Una de las cosas con las cuales la iglesia del primer siglo era poderosa Era que oraba Era porque ayunaba Era porque estaba en el aposento alto Era porque estaba llena del Espíritu Santo Y hoy hermano nos llenamos de tantas cosas Menos del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Nos llenamos de modas Nos llenamos de moldes del mundo Y nosotros nos llenamos de la palabra del Señor ¿Cuántos dicen amén? Volvemos hermano iglesias que Que lejos de parecer una iglesia parece discotecas Amén Con luces de colores y humo y un montón de cosas ¿Verdad? Entonces mejor deberíamos de llenar lo del Espíritu Santo Amén En vez de tratando de llamar la atención Es que para llamar a los jóvenes Es que para llamar la atención de los demás Y entonces se empiezan a hacer cosas modernas Y se salen del moderno bíblico ¿Cuántos dicen? Entonces La palabra de Dios Nos enseña Que la iglesia del principio Tuvo un aumento numérico Notable Ahora pregunto ¿Quién añadió a la gente a la iglesia primitiva? Dios ¿Y sabía usted que la iglesia del primer siglo La iglesia primitiva Predicaba sin palabras? ¿Cómo se puede predicar sin palabras? Con tu testimonio Con tu vida No necesitas estar le diciendo a la gente Soy cristiano, evangélico, pentecostal Y esto y lo otro Sino que vean tu comportamiento Sino que vean que tú no hablas como los demás hablan Que tú no actúas como los demás actúas Que tú eres una persona justa ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermano Y la gente va a decir Oye, tú eres iglesia O sea, lo van a notar ¿Cuántos dicen amén? Entonces hermano dice la Biblia Que te debe de A lavar la boca del extraño Y no tu propia boca Dice Pero también Remarca la forma en que debía de ser conducida De ese crecimiento La manera equilibrada como la congregación fue guiada Era conforme a cuatro factores Número uno La enseñanza Número dos La comunión Número tres El partimiento del pago Y la oración Amén Diga conmigo la enseñanza ¿Será importante la enseñanza? Claro Pues los martes están dando clases de bibliografía Y tienen un costo de recuperación de 500 pesos No, sí Son gratis Y debería de venir a tomar la enseñanza A otro día O sea No basta con miércoles, viernes y domingo Si no, ¿qué van a tener el rato? La vez que te quieran tener es para tu enseñanza La comunión El partimiento La oración Dichos factores sirven como modelo a la iglesia actual Para que ésta no se desequilibre Practicando solo uno O dos O tres El día conmigo debo ser equilibrado La oración es importante Pero también el conocimiento de la palabra de Dios Porque si Dios te da dones y no sabes cómo usarlas Porque no tienes conocimiento de la palabra Entonces debe ir acompañada la oración con el conocimiento ¿Cuántos dicen? Entonces, hay que guardar un equilibrio La comunión es tener participación De lo común O hacerse comunes entre nosotros En otras palabras Es una actitud O un trato Familiar Entre cristianos Dígale, al que está a su lado Tú tienes que sentir en familia Pero no con Chabelo Ni con el pastor Sino en familia Con Cristo Entonces tenemos que sentirnos hermanos Como una familia Dígale, al que está a su lado Es parte de mi familia ¿Qué va a ser de mi familia? ¿Verdad? Somos parte de la familia Sí, pero no tiene mi apellido Pero tenemos el apellido de Cristo Y estamos unidos con la sangre Del cordón ¿Cómo se siente usted cuando va a una casa Y lo tratan como si fuera de su familia? Y usted se siente con confianza Y no duda Pero hay lugares donde no se siente con confianza Y le dicen Otro poquito No, gracias Y dice, usted va a ir a decir que soy bien Aunque se ve que no me recibieron muy bien Pero cuando hay confianza, hermano Es otra cosa Entonces Uno se tiene que sentir en familia Y no hay problema Cuando uno está en familia no hay problema Pero cuando te sientes rechazado Cuando te sientes estudiado, hermano Uno se reserva muchas cosas ¿Cuántos dicen lo mismo? Pero dígale, al que está a su lado Estamos en familia Dígale, cuando te inviten a comer Me vas a recibir otro poquito ¿Cuántos dicen lo mismo? Fíjense que el mexicano es muy dado a eso A decir, oye, te sirvo Ah, si somos estrenos En cuanto a la comida y todo eso Pero las culturas son diferentes Porque por ejemplo en Guatemala te sirven Y no No, en serio No estoy hablando de ellos Van a ver el video Pero es así Ellos te sirven una ración O sea, no te dicen otro poquito Uno se queda esperando Se queda en la vida Pero no es cultura, hermano Entonces No presten Pero siempre El mexicano es muy prosperador Espléndido Tocante a todo eso, mamá Entonces Es una participación común Que los creyentes tenemos entre sí Donde compartimos mutuamente Bienes espirituales Y materiales Y de otra índole Que resumen Comunión es estar O tener Un mismo Sentido O sea, los que estamos hoy aquí Tuvieron un mismo sentido Me voy a levantar Se ve que va a llover Se ve que está haciendo frío Pero voy a ir a la iglesia Amén ¿Sí? Ya después Saliendo Me voy a comer barbacoa O lo que sea Con carnín No sé lo que sea Pero Pero ya después Pero primero es Dios ¿Cuánto dice? Entonces Hoy tenemos algo Hermano Tenemos un mismo sentir Estamos aquí A lo mejor usted tenía frío A lo mejor usted tuvo una lucha Con sabanas ¿Verdad? Y no se podía salir de las sabanas Y ahí estaba Y Pero de repente Dijo Levántate Tenemos que ir a la casa de Dios Porque dice la Biblia No es lo que es bueno y delicioso Habitar los hermanos juntos Y en armonía Entonces Sigamos La palabra comunión Proviene del vocablo viejo Poinonía Que quiere decir Ayuda Compañerismo Contribución Fija conmigo ayuda Fija conmigo compañerismo Y contribución ¿Usted sabe cómo se llama su compañero? Sí porque viene conmigo A decir Pero usted no sabe Cómo se llama de atrás Cómo se llama de adelante Es más Pastor Y a todo esto Por cierto Cómo se llama usted Porque ni siquiera Se sabe el nombre del pastor O de adelante Eso sería Un pecado muy grande Comunicación Ofrenda Participación Esa palabra se deriva De la raíz griega Coinos Cuyo significado Es hacerse Común Lo que denota Una actitud En la que se comparten Las mismas cualidades O pertenencia Diga conmigo Pertenencia Díganle que Estás a un lado Tú perteneces a esta casa Tú perteneces a esta casa Bueno A lo mejor no te hiciste Ahí no Pero los que pertenecen A esta casa Usted tiene que decir Yo pertenezco Y el que Reconoce casa Hermano Nunca se va a ir de ella Pero los que no Reconocen casa Se van Pero si usted dice Esto es mi casa Hermano ¿Cómo usted va a decir? No pues es que Ya me voy de mi casa ¿Verdad? Usted nunca va a dejar El lugar donde usted vive O si Bueno A menos que Dios Lo regiga con otra casa Se va Pero si Mientras no haya Otra Pues hay que estar En la casa Entonces Debemos de tener Pertenencia Dígale Dígale Que al que está a su lado Tú le perteneces a Dios Tú le perteneces a Dios La Biblia nos permite Ver que tenemos Acceso a la comunión Con Dios Y con nuestros hermanos Veamos Comunión Con el Padre Fíjense lo que dice Primera de Juan Uno Tres Lo que hemos visto Y oído Eso anunciamos Para que también Vosotros tengáis Comunión con nosotros Y nuestra Comunión Verdaderamente Es con el Padre Y con Su Hijo Cristo El que tiene Comunión con Dios Se le nota Amén Amén El que tiene Comunión con Dios Es diferente Amén Pero el que solo Tiene una religión La palabra de Dios Declara que Nadie puede Acercarse al Padre Si no es por el Hijo Porque el Hijo Nos reconcilió Con el Padre Si no aceptamos El sacrificio de Cristo En la cruz del Calvario Y que el pagó Por todos nuestros pecados Es imposible Accesar a la salida Amén Entonces En Juan 14.6 Jesús dijo Yo soy el camino Yo soy la verdad Y la vida Nadie viene al Padre Entonces si la gente Le pregunta ¿Cuál es el camino? Si la gente viene Y le dice Todas las religiones Llevan a Dios Y todos los caminos Llevan a Roma Pero nosotros Vamos a Jerusalén Pero la verdad Nosotros vamos a Jerusalén No voy a Roma Entonces Entonces ¿Cuál es el camino? El camino de Jesucristo Jesús Amén La gente hoy en día No sabe que camino tomar No sabe si creer En Buda No sabe si creer En Krishna No sabe si creer En alguien ¿Verdad? Pero usted La Biblia dice No digo yo Que Jesús Es el camino Que Jesús Es la verdad Y que Jesús Es la vida No es mi palabra Es la palabra De Dios Él dijo Yo soy El camino La verdad Y la vida Si alguien Quiere llegar al Padre Tiene que ir Por el camino ¿Quién es el camino? ¿Quién es la meta? No La meta es llegar a la casa de mi padre Pero el camino es Jesús El medio es Jesús Pero Dice la Biblia La casa de mi padre Moral Por los días Y el salvo dice Y el bien y la misericordia Me seguirán Pues camine con Dios Y el bien y la misericordia Los seguirán Todos Los días De su vida No se despegue De Dios El enemigo Quiere que usted Se despegue El enemigo Quiere que usted Se vaya El enemigo Quiere que se salga De la protección Del abrigo Del altísimo Pero si usted Camina con él El bien y la misericordia Se lo dice a alguien Hermano que ha pastoreado Durante 13 años Y he visto el bien Y la misericordia Y me ha seguido El bien y la misericordia Del Señor Todos los días De mi vida Y sé que voy a seguir Adelante He escuchado pastores Que dicen Que se van a jubilar Que ya se van a retirar ¿Sabe qué? Yo no creo eso Yo creo que uno se retire El día que se pone ¿Cuántos días? Así que yo no estoy pensando En mi jubilación Porque me jubilaría Con joven Porque empecé joven Entonces Verdad 30 años De servicio Y ya Voy a volar Hay que seguir adelante Y seguir predicando Hasta que tengamos Aliento Hasta el último aliento Vamos a seguir predicando Vamos a seguir haciendo La obra Del Señor Porque cuando usted dice Me voy a tomar un descanso Se pone diosioso Y cuando se pone diosioso Cae en pecado Como le pasó a la vida Cuando los reyes Tenían que salir a la guerra Se quedó a darse un descanso También porque se lo merecía Dijo El grame Lo merezco Y de repente Estaba descansando Y una vez Se me bañó Y se le dice Trae Entonces diga A ver que estás dudando No te quedes en tu casa Vente al punto Es que iba a ver el pastor ¿Sabe por qué no vi el viernes? Porque vi el final De la telenovela Sigamos En esta dispensación De gracia Se nos ha dado El título De hijos ¿Qué es usted? Un hijo de Dios Pero el enemigo No va a querer Hacer dudando Como en eso con Jesús Si eres hijo de Dios Mira cómo estás No tienes ni para el pasar Se te antojó esto Y no tienes ni para comprarte Y eso que eres hijo de Dios Diga ¿Qué estás hablando De hijo de Dios? ¿Eres hijo de Dios? ¿No eres hijo de las cabezadas? ¿Cuántos dicen? ¿Se nos ha dado el título? De hijo De hijo hermano Ayer en el cielo Todo está preparado Para las muertes Todas las creaciones Están ahí Y solamente están esperando La llegada De los hijos de Dios Y para allá vamos Por medio de conocer El sacrificio redentor De nuestro Señor Jesucristo Cuando Juan el Bautista Vio a Jesús ¿Qué dijo? ¿He aquí? Mi primo No Era su primo Seis meses mayor que él Pero dijo He aquí El cordero de Dios Que quita el pecado De los israelitas Hermanos Que Jesucristo Traba una salvación Unilasal Para que todo aquel Que en él cree No se pierda Sino que tenga Vida eterna Porque el Señor No vio su hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo Por medio de la sangre Redentora De Cristo Jesús Pero en Juan 3.19 Dice que la condenación Consiste En que los hombres Amaron más Las tinieblas Que la luz Porque sus obras Eran Amén Abre más la luz Amén Y no ámelas Porque en la luz Veremos la luz De Cristo Amén En tu luz Veremos la luz Amén Entonces Reconozcamos hermano Lo que Cristo hizo En la cruz De acá En Juan 1.12 Dice más A todos los Quienes recibieron A los que creen En su nombre ¿Cuál nombre? El nombre que es Sobre todo nombre El nombre de Jesucristo El nombre que se doblará Toda rodilla De lo que esté en el cielo De lo que esté en la tierra Y aún de lo que está Debajo de la tierra Amén A los que creen En su nombre Les dio un protestal Les dio derecho legal De ser Hechos Hijos de Dios Los cuales No son engendrados Es que hermano Cuando usted Iba a hacer de carne Y de sangre Usted tuvo que Tuvo que haber sido Engendrado Por su padre Biológico Pero ahora hermano Fuimos engendrados Para un nuevo nacimiento Por medio De la simiente De Dios Que es el Espíritu Santo Y entonces No somos engendrados De sangre Ni de voluntad De carne Ni de voluntad De varón Sino de Dios Amén Que es una prenda De formas Haber de Cristo Sino de Dios Espíritu Santo Por medio de la palabra Dice el apóstol Yo los he engendrado ¿Cuántos dicen amén? Porque la palabra Es vida El Señor Jesucristo dijo Las palabras Que yo os he hablado Son espíritu Y son vida Entonces cada vez Que usted lee la Biblia Está recibiendo vida Está recibiendo aliento Está recibiendo esperanza Pero si usted no lee la Biblia Usted está morir ¿Cuántos dicen amén? Usted tiene que leer la palabra Para tener vida Hermano Para tener confianza ¿Cuántos dicen amén? En 1 Corintios 4.15 Dice la Biblia Lenguaje sencillo Ustedes podrán tener 10.000 maestros Que los instruyan Acerca de Cristo Pero padre No tiene Y aunque muchos cambien De padre espiritual Se van a seguir pareciendo A su padre ¿Cuántos dicen amén? Se van a seguir pareciendo Al que los engendró Al que los formó ¿Cuántos dicen amén? Yo sigo teniendo Algunas cosas Del que fue mi pastor Del que me gustó Como pastor ¿Cuántos dicen amén? Porque él me engendró Por medio de la palabra De Dios ¿Cuántos dicen amén? Pero padres No tienen muchos El único padre Que tiene Dice el apóstol Pablo Soy yo Pues cuando les anuncié La buena noticia A Jesucristo Ustedes llegaron a ser Mis hijos ¿Cómo veía Pablo A la gente? Como sus hijos ¿Cómo tiene que ver El pastor a las hermanas? Como sus hijas Entonces nunca va a pensar Mal acerca de ellas Entonces nunca Las va a pretender Como mujeres Porque las ve como hijas El problema El problema es cuando el pastor No ve a las hermanas Como hijas Sino como mujeres Y entonces Les empieza a interesar Como mujer Y no como hija ¿Cuántos dicen amén? Por eso hermanos Que debe de haber Una línea bien establecida Entre el pastor Y las mujeres ¿Cuántos lo indican Su nombre? A los hermanos De la misma manera Los tiene que ver Como hijos Y aunque no le voy a pedir A usted hermano Que me diga Padre Miguel ¿Verdad? Amén Pero a veces hermano No tenemos la confianza Usted con su padre Su madre Tiene la confianza Amén Bueno los hijos Se reservan muchas cosas Pero si hay cierta confianza Entonces de alguna manera Hermano Es complicado Ejercer una paternidad Hay gente que es mayor Que uno ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo Los pastores Los pastores de Monterrey Son mayores que yo Pero Dios No puso A pastorear los años ¿Cuántos dicen? Pero Dios sabe lo que hace Soy un papá muy joven Entonces Pero Dios nos hará La capacidad Para poder Cubrir esa necesidad ¿Cuántos dicen amén? Entonces Ustedes Llegaron a ser mis hijos Y ustedes Hijo de esta casa Amén Entonces ¿Quién lo va a corregir? El que está pastoreando esta casa ¿Cuántos dicen amén? La doctrina ¿De quién va a seguir? La doctrina de esta casa Ah pastores Que yo vi en Youtube No sé qué Eso no me interesa Tiene que seguir la doctrina Que aquí les estamos enseñando Amén Usted puede ver predicaciones Pero tenga cuidado Porque hay mucha falsa enseñanza Que está por ahí Circulando Entonces Se tiene que sembrar la semilla El grano brota Y crece Dígale El que está en su lado Y el que está en su lado Vas para arriba Voy para abajo Pastor Pero yo estoy grande Y siento que voy para abajo No Usted va para arriba Porque nuestro redentor Porque nuestro redentor es Dios Entonces Esas son dos razones Por las cuales Tenemos comunión Con el Padre De manera que poseemos El privilegio De acercarnos Con toda confianza A su trono Para alabarlo Para adorarlo Para bendecirlo Para encontrar gracia Misericordia Y auxilio Para nuestras vidas Antes de pedirle Alabarlo Antes de pedirle Adorarlo Antes de pedirle Bendiga a su nombre Y dele gracias Porque su misericordia Es desde la eternidad Y hasta la eternidad Sobre lo que han esperado En él Sobre lo que han esperado En sus propias Alegría ¿Qué dice ¿Qué dice Hebreos 4-16? ¿Con quién te acentas Con confianza? ¿Con quién conoces O con quién no conoces? ¿A veces a la gente Le falta conocer a ellos? Y no le piden Con confianza Es más Ni le piden Porque si usted Acaba de conocer A una persona Y necesita Algo no le pido ¿Sí? No Va a decir Que soy bien feliz Pero cuando usted Tiene confianza Con él Entonces usted Tiene que tener Confianza Con su papá Con Dios Y decirle Señora Aquí estoy Acerqué Nos pues confiadamente Al trono Del castigo No De la gracia Pero también Dios disciplina Al que tomó Por hijo Para alcanzar Misericordia Y hallar Gracia Y el oportuno Soporte Dice esta versión Así que cuando Tenga Cuando tengamos Alguna necesidad Acerquémonos Con confianza Al trono De Dios Él nos ayudará Díganle Que está a su lado Dios te va a ayudar Deja de estar Buscando ayuda En otro lado Hermano Dios te va a ayudar Dios te va a sustentar Porque es bueno Nosotros malos Pero es bueno Y que Y nos ama Díganle Que estás Unido Dios te ama Como eres Pero te va a cambiar Porque Dios Hermano Nos va a cambiar Pero en este momento Te ama Si no lo estás No te preocupes Pero te va a cambiar Porque quien se encuentra Con el Padre Con el Hijo Y con el Espíritu Santo Experimenta el cambio Poderoso En su vida Hermano Y su vida No vuelve a ser la misma Jacob luchó Con el Ángel Por una bendición Pero no se volvió A llamar Jacob No se volvió A llamar Trasposo Sustrumpador Sino que el Señor Cambió su vida Por eso No pone la gente Hermano Que dice Que ya se encontró Con el Espíritu Santo Que está lleno Con el Espíritu Santo Y no cambia Y sigue siendo el mismo ¿Cuántos dicen Amén? Entonces su vida De no termano Que no se ha encontrado Con Dios Porque el que se encuentra Con la luz Deja las tinieblas ¿Cuántos dicen? Sigamos Con unión con el Hijo En 1 Corintios 1.9 Fiel Fiel Es Dios Y en el pacto Un pasaje que dice Aunque ustedes sean infieles Yo voy a ser infieles Porque él no puede negarse así Y nosotros somos parte de él Porque somos su pueblo Fieles Dios Miren Tan fieles Que hubo mucha importancia Y ustedes también Ustedes también Y no es que seamos mejores Que los que se fueron Porque se fueron hombres buenos Se fueron siervos De Dios Pero la misericordia De Dios hermano Se fijó Y si no te has ido Hermano Es porque Dios Tiene algo Si no te hubiera llevado Si no te hubiera Contado de la tele Vamos Pero por algo Díganle que Estás jugando Por algo Si ya puedes Estás pagando No estás pensando Así Fieles Dios Por el cual Fuiste llamados A los plentos No A la comunión Con su Hijo Jesucristo Hermano Que lindo Es tener Con unión En serio Salud Para Dios El Padre Nos llama A tener Con unión Con su Hijo Esta es Una unión O participación Espiritual Entre uno Que ha nacido De nuevo Y el Señor Jesucristo Él es La cabeza O máxima Autoridad De nosotros Los creyentes La máxima Autoridad De la iglesia No es un apóstol La máxima Autoridad De la iglesia Se llama Jesucristo A través De su palabra La máxima Autoridad No es el pastor La máxima Autoridad Se llama Jesucristo Desde los puertos Porque Él es Dios Autoridad Porque Nos tenemos A Él La última Palabra Porque muchas Iglesias Se enseña Que la Máxima Autoridad Es el pastor Que La máxima Autoridad Es el pastor Que Es la Revelación Que Dios Le dé al Pastor Le dé al Profeto Le dé al Apóstol No señores Es lo que dice La palabra Del Señor Y vamos A ir a la ley Al testimonio Y si no es Escrito Conforme a eso Es porque No les ha amanecido Entonces yo no me puedo Someter a algo Que el hombre Está enseñando Pero no es Bíblico Yo tengo que ir A la palabra En Efesios 1.22 Y sometió Todas Las cosas Debajo ¿Qué más dice? Amén La cual Es Su cuerpo Díganle Que estás Olvados Como es el cuerpo Y si un miembro Se duele Todo Y si un miembro Recibe honra Todo recibe Cuando usted Se machuca El dedo Todo su cuerpo Se duele Una más De dedito ¿Verdad? Entonces El cual Es su cuerpo La magnitud De aquel Que todo Lo lleve Sabe Que la felicidad Del ser humano Es de Dios Amén No en tener Riquezas No en tener Posesiones Que bueno Por los que Tienen Amén Pero Yo he hallado La verdadera Felicidad Y me podrán Faltar muchas cosas Pero la presencia De Dios ¿Cuántos dicen? Y ni me preocupa Porque estoy haciendo tesoros En el cielo Los que hacen tesoros Aquí en la tierra Es de la familia Montona Y montona Y montona Y no saben Quien nos va a disfrutar Sigue guardando El vestido Que no te pones Al rato Al rato Al rato No te preocupes Entonces Disfruten Lo que Dios Le ha dado Amén Disfrutenlo El Señor Nos ha llamado Para ser felices Y Él Tiene a todos Nosotros No me hace Falta otra cosa Pero el pastor Una cervecita Para el garón No me hace falta Porque estoy En Cristo Amén ¿Cuántos dicen? Pastor Pero bailar A barrancha A razón de vez en cuando No me hace falta Porque estoy En Cristo El que esté En Cristo Está lleno Y no necesita Llenarse del mundo Porque está lleno De Dios Tenemos comunión Con Él Por medio de su gracia Por lo que debemos Mantenernos En obediencia Y salida La Biblia Hace una Comparación Del Señor Con la Biblia Cuyas ramas Somos nosotros Que hemos sido Injertados En ella Ahora Somos Hijos De Dios Díganle Que está a su lado Somos hijos De Dios Antes éramos creación Solamente Pero cuando le recibimos En nuestro corazón Llegamos a ser hijos De Dios Y si hijos Herederos Y si herederos Con herederos Juntamente Con Cristo Jesús Entonces Ahora somos hijos De Dios Alimentados Por la misma raíz Y participantes De la rica Sabia Que es su sangre Una de las formas Prácticas De manifestar Que tenemos Comunión con Él Es por medio De la Santa Cena Por eso hermanos Lo hacemos Una vez a vez Amén Ayer Montarri Cuando llegué a preguntar A España Cuánto participaban De la Santa Cena Me dijeron Una vez al año Porque no hace daño Entonces Les dije No hermanos Ahora van a participar Ahora vamos a participar Cada vez Porque es importante ¿Cuántos dicen? En Romanos 11.16 Dice Si las primicias Son santas ¿Quiénes son las primicias? Israel También Lo es la más Arrestante ¿Quién es la más Arrestante? Usted y yo ¿Cuántos dicen? Si la raíz es santa También lo son Las ramas Esa es la bendición De estar conectado Con Cristo ¿Cuántos glorifican? Entonces En Romanos 11.17 Dice Pues si algunas De las ramas Fueron desgajadas ¿Quién fue desgajado? El pueblo de Dios Y tú siendo Olivo silvestre Has sido Incastado En un lugar de ellos Has sido Hecho Participante De la raíz Y de la rica Sabia De Olivo Entonces Fíjense bien Nos tuvieron que arrancar De la naturaleza Caída de Adán Para injertarnos En la naturaleza De Cristo Porque si fuimos Injertados En otro lado Es porque estábamos Plantados en algo Y el Señor Nos arrancó De Adán Para introducirnos A él mismo A Cristo Jesús El último Adán ¿Cuántos glorifican? Y ahora hermanos Estamos conectados Con Cristo Y participamos De su santidad Y participamos De su vida misma ¿Cuántos dicen? Entonces La cena del Señor En 1 Corintios 10 16 Y 17 Vamos a verlo Vamos a buscarlo Si alguien lo tiene Me puede ayudar Hasta el pídeo Que no traje limpia Porque no tengo Cuando todos Oredecieron Al Evangelio Pues Isaías Dice Señor Quien ha pedido Nuestro Anuncio Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios 1 Corintios 16 17 Así que la fe Es por el oír Y el oír Por la palabra De Dios 16 16 17 La copia de bendición Que bendecimos No es la comunión De la sangre De Cristo El pan que partimos No es la comunión Del cuerpo De Cristo Siendo uno Solo el pan Nosotros Por ser mucho Somos un cuerpo Pues todos Participamos De aquel mismo pan ¿Qué somos? Padre Que sean Así como tú y yo Somos Y eso nos habla De vida Amén Que sean Uno La Biblia indica Que la copia De bendición Y el pan Que partimos Es la comunión Y la sangre Del cuerpo Del Señor Además Cuando participamos Del mismo pan Simulizamos La unidad Que tenemos Entre nosotros Como cuerpo De Cristo Y afirmamos Que es el pan De vida Que nos nutre A todos Los creyentes Díganle Que estás a su lado Como el de algo Que te nutre No comas Marucha ¿Verdad? No, pero estoy hablando De algo espiritual Tú puedes leer Un libro De Tú puedes leer Un libro De algún Paso Hermano Pero No te va a nutrir Tanto Como si Ves la palabra Amén Por eso Debemos ir A la palabra Amén Fíjense bien La copa De bendición Que bendecimos No es La comunión Con su sangre De Cristo Con la sangre De Cristo Y el pan Que partimos No es la comunión Del cuerpo De Cristo Siendo Un solo El pan ¿Quién es el pan? Cris El Señor Jesús Le dijo a sus discípulos Vuestros padres Comieron el maná Desde siempre murieron Para el que come Mi carne Y ver Que se retiene Vida eterna Y yo le resucitaré Y a usted Entonces Nosotros con ser Muchos somos Un cuerpo Pues todos Participamos De aquel Mismo Padre Comunión Con el Espíritu Santo Vamos terminando Y vamos a dar comunión Con el Padre Con el Hijo Y ahora vamos Con el Espíritu Santo En 2 Corintios 13 y 14 La gracia Del Señor Jesucristo El amor De Dios Y la comunión Y la comunión Del Santo Sea con todos Se dan cuenta Como ya aparece El Padre El Hijo Y el Espíritu Santo O el Hijo El Padre Y el Espíritu Santo Por eso nosotros Creemos en la triunidad De Dios Pues no creemos En tres dioses Sino en la coexistencia De un Dios Que se manifestó Como el Padre Como el Hijo Y como el Espíritu Santo Así como nosotros Somos espíritu Somos alma Y somos cuerpo Y a veces Solo nos ocupamos Del cuerpo Pero hay que Ocuparse Del alma Y del Espíritu Hay gente Que sana Su cuerpo físico Pero no ha sanado Su alma Y no ha sanado Su espíritu Y el Señor Es el médico De médicos Que puede sanar Tu alma Y tu espíritu Que puede ayudar A cicatrizar Esas heridas Que te han dejado Marcada ¿Cuántos dicen? Todos En el Antiguo Testamento Estaba tipificado El ministerio Del Espíritu Santo Por medio Del aceite ¿Cuántos dicen? En Éxodo 29 7 dice Luego tomarás El aceite De la moción Y lo derramarás Sobre su cabeza Y le hundirás Se hundían reyes Y se hundían Sacerdotes ¿Cuántos dicen? Entonces ¿Para qué es el aceite? Para el fin Reyes Sacerdotes Ministros Utensilios De la casa de Dios Y el aceite De la santa moción Hermano Tenía Oliva Canela Acacia Cálamo Y verdades Aquí lo tenemos Milabroso No hermano Lo que pasa es que Es Israel Pero también Puedo usar De la tierra Y es exactamente Lo que pasa ¿Cuántos dicen? Pero este aceite Hermano Representa La moción Del Espíritu Santo Representa La protección Del Espíritu Santo Pero hay muchos Que venden El aceite Se lo voy a vender Lo acabo de traer De Israel Milabroso Quinientos pesos La botella Pero no crea Que esta Hermano Les da Nunca así Esta no De las De quinientos Y lucran Con el Evangelio Sigamos Isaías 61 No dice El Espíritu De Jehová El Señor Está sobre mí Porque me Unió Jehová El Hijo Está diciendo Me unió el Padre Y me ha enviado Predicar Buenas nuevas A los abatidos A vendar a los Quebrantados De corazón Y a publicar Quebrantados A los cautivos Y a los presos Apertura De la Ahora Nadie Puede ejercer Un ministerio Si no Haciendo Porque Hacen ruido ¿Verdad? Como este Platillo Para que Hacen Así Muchos cristianos Se desaniman Y andan así Ahí será Pues ya Andan desanimados Si se abrojan ¿Dónde quieren? Ah claro No se rompen los platillos Y luego quieren Con razón Se rompen Va a decir No y vaya Que ya me los echan Y está roto De acá Y de acá Y luego Yo les sigo pegando Porque para eso Es el momento Entonces Necesitamos La unción La palabra De Dios Debe ir acompañada De ilusión La oración Debe ir acompañada De ilusión Y cuando hubieron Orado Tembló Aquel lugar Y se llenó De la presencia De Dios Que cuando Tú ores hermano Algo poderoso Suceda Que cuando Tú ores hermano La presencia De Dios Se manifieste ¿Cuántos dicen Amén? Pero necesitamos El aceite Dios escoge A ciertas personas Para ministrar Dios En serio Entonces yo Te digo Que si el señor Para que Que voy a hacer Amén Es un poco complicado Hablarlo en los ministerios Porque a veces Alguien podría decir Yo quiero ser pastor No sabe Pero bueno Amén Pero tienes que pedirle Al señor Que él te ponga Si no ni te metes Porque hermano Si así es complicado Ahora si te metes A ese llamado Y su función Te van a ser tristes ¿Quieres estar bien seguro Que eres? ¿Cuántos dicen? Es que yo quiero ser profeta Mejor lo que Dios quiera ¿Cuántos dicen? Mira Yo le decía Señor Que iras a tu cielo Nada más Tu cielo Dios servía Y servía Y servía Yo cuando me di cuenta Ya estaba en el pastorado Hermano Pero Le dije ¿Cómo llegaste acá? En que él yo me metí Entonces Pero Tú sirve a Dios Sirve a Dios Sirve a Dios Gana almas Predita Enseña Tú hazlo Y Dios Te va a posicionar En donde quiera Pero hay gente hermano Que se posiciona En lugares Donde no debida haber ¿Cuántos dicen? En esta dispensación Del Espíritu Santo Ha sido derramado En nuestras vidas Que hermoso es adorar a Dios Porque se está derramando En nuestras vidas Que hermoso es adorar a Dios Porque se está derramando En nuestras vidas Por ejemplo Estabamos alabando a Dios ¿Sí o no? ¿Se sentía a Dios? Estábamos adorando a Dios ¿Se sentía a Dios? Y no tenemos Música Amigo Hoy Pero Dios está con nosotros ¿Cuántos dicen? En Hechos 2.17 En los postreros Días Dice Dios La palabra postrero Quiere decir Últimos días Y estamos viviendo Últimos días Derramaré de mi espíritu Sobre los pastores ¿Se dice? Sobre todo No Sobre todo ¿A qué? Carne O sea que el Señor Se quiere derramar En tu vida Vuestros hijos Y vuestras hijas Profetizarán A nuestros jóvenes Habrá visiones No Verán visiones Y vuestros ancianos Por eso si vean Alguien que está Dormiendo Dios le está hablando Está soltando Creemos que Dios Le está hablando En sueños ¿Verdad? ¿Verdad? Debería toda la oportunidad Comprar la inversión A él Para tratar Lo que se va Entonces Todo eso Me hace el espíritu Él es Dios En nosotros Con nosotros Y sobre nosotros Dígan por mí Que debemos Mantenernos Cuidando Nuestra vida Espiritual Y no Contristarlo Para no Despreciar Esas Insondables Comunidades Ahora Yo sé que el espíritu De Dios Está sobre usted Díganme Yo sé que el espíritu De Dios Está sobre usted Yo sé Que el espíritu De Dios Está sobre usted Ya despertó Ya dejó Entonces hermano Pero El espíritu Santo Se paga Y dice usted Hay muchos Que dicen que no Pero entonces ¿Por qué David Cuando escribe el Salmo 51? Dice No quites de mí Tu santo espíritu Ahora ¿Por qué David Tenía miedo De que el espíritu Santo se fuera de él? Porque había caído En pecado Y entonces Empieza a pedir perdón Y le dice Señor examina Mi corazón Prébame Conozco mis pensamientos Si soy perverso Cámbiame Y pero no quites de mí Tu santo espíritu Porque acuérdese Que el desabucha Por el espíritu Y ya no le hablaba El señor Por eso tuvo que ir A consultar A Juan del mercado Bueno ¿A qué? Aquella hechicera Tuvo que ir a consultar Porque ya Dios No le hablaba Entonces Qué tremendo Hermano Ya que existes Entonces Pero Hermano Tuvo que ir a consultar A un hechicero Y entonces Cuando el cristiano Honora Le tiene comunión Y dice No Y ya te dijeron De la iglesia No No me han dicho nada Vamos Para que te hayan Las cartas Ah pero yo soy cristiano Bactérico No importa Vamos Y ahí está la gente Para que le dieran Las cartas Vengas Aquí no se las leo Pero las de Pablo Las cartas Paulinas Las cartas Que están en la Biblia Las de espalda Entonces Hermano El que no tiene Comunión Con Dios Yo no le hablo Y anda pidiendo Opiniones Amén Esto usted Viendo la pantalla LCD Ya no existe Televisión Porque ya no existe La mayoría de ustedes Ya tienen pantallas Bueno Algunos a lo mejor Tienen una tele Pero está ahí Y dice Espérate Llámate No es que van a decir Los hijos zodiacos Espérate Vamos Tauro Capricornio Piscis Hoy será un día En el cual La vida se aporta Y ahí ¿Está usted confiando En los astros En vez de que confía en Dios? Disculpe hermano Pero a mi mi vida Era la guía de los astros La guía del Espíritu Santo ¿Cuántos lo habías Dijas? Con el relo de Dios Así que por favor No es Pastor ¿Este qué signo es? Bueno Delusimos que Como es de febrero Ustedes están Ah hermano Conviertas Sigamos Eso lo digo por mí Sigamos Entonces Debemos de mantener Hermano La guía Con el Espíritu Santo Entonces Nos están prohibiendo Que creamos En los signos Sobre tales Te estoy enseñando Yo no prohíbo nada Amén Pero si quieres Seguir escuchando Los hechiceros Que salen En la tele En hebreos 6 4 Porque es imposible Que los que una vez Fueron iluminados Y gustaron Del don celestial O sea del Espíritu Santo Y fueron hechos Participantes Del Espíritu Santo Y así mismo Gustaron De la buena palabra De Dios Y de los poderes Del siglo Ahí está hablando De la manifestación Gloriosa Del Espíritu Santo Y dice Que recayeron Amén Y el enemigo Quiere que recaigas Que te apartes Pero mejor Vamos a llenarnos Del fuego Al Espíritu Santo ¿Cuánto hiciste? Amén Amén Hay gente hermano Que gustó Del don celestial Amén Gustaron De la buena palabra Pero no les convenció Dice Hay mucha gente Que apostató De la fe Y ya no está en Cristo Y hay mucha gente Que seguirá Apostatando De la fe Pero usted Mantenga Seguirá ¿Cuántos dicen? En Juan 16 13 Pero cuando venga El Espíritu De verdad ¿Qué hace el Espíritu De verdad? Entonces imagínese Hermano Que aquí en la iglesia Hay alguien que profetice Pero es bien mentiroso ¿Será que Dios habla? Si la Biblia dice Que el Espíritu Lo guiará A toda ¿Verdad? Y en el abonero A cobrar Le dice a su hijo Dile que no estoy Dice mi papá Que no está Dile que salga ¿Verdad? Porque no hablará Por su propia cuenta El ministro No tiene que hablar Por su propia cuenta Sino lo que Dios le dé Porque a veces Hablamos de nuestra carne De nuestro corazón Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas que habrá De venir El Espíritu Santo Nos alerta a sacar eso En Juan 14, 26 Dice Mas el Consonador El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará en mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Entonces si tú quieres Tener al Espíritu Santo Como maestro Tienes que tener Conmigo con él Antes de orar Tienes que pedirle Al Espíritu Santo Que te ayude A entender la palabra Y os recordará Todo Lo que yo les he dicho Pastor Pero a mí el Espíritu Santo No me recuerda nada Pues si no les da bien ¿Qué te va a recordar? Tienes que llenar Tu cántaro de agua Amén Dígale que estás hablando Y si no es tu caso Porque se ve Que tú lees la Biblia De día y de noche Que no la dejas Y lo primero que haces Cuando te levantas Es abrir la Biblia Hasta el baño Te llevan la Biblia Así como te llevas El saludado Primero en los Corintios 12-13 Porque por un solo Espíritu Fuimos todos bautizados En un cuerpo Sean judíos O griegos Sean esclavos Libres A todos se nos dio A ver De un digno Espíritu Pero no a todos Les han aprovechado Pero a todos Se nos dio De un digno Espíritu ¿Cuánto dicen? Es más Probablemente Te has encontrado Con gente que te dice Bueno pero Porque tú si eres diferente Pero la otra hermanita Que va contigo Es así Y así Es bien trismosa Me metió en un problemón Y ahí se empiezan A quejar Contigo ¿Qué le digo? Sí porque El pastor Es el primo De las dos ¿No? Él lleva La misma doctrina ¿Cierto? ¿Por qué es diferente? Porque algunos No se aprovechan Díganle que Estás mal Pero la dice Si te aprovechas ¿Cuántos dicen? Teniendo Unidad espiritual Entre hermanos En Filipenses 2 1 Dice por tanto Si hay alguna Consolación en Cristo Si hay algún Consuelo en amor Si hay alguna Comunión Del Espíritu Y si hay algún Afecto entrañable Y si hay alguna Es mejor Pero resaltamos La comunión Con el Espíritu Santo Más el fruto Del Espíritu Es Amor Contra tales cosas Entonces Si usted tiene El Espíritu Santo Usted tiene que tener El fruto ¿Cuántos dicen? Usted tiene que tener El paz Pero todo está bien Claro pastor El aguacate Está a 120 Tanto me gusta 130 130 La gasolina Pero no vamos a meter En eso Vamos a tener Paz Tenga paz En medio En medio De la tormenta En medio De la adversidad Usted tenga Paz Amén Entonces La confraternidad Entre los hijos De Dios Es el resultado Del gobierno Del Espíritu Santo En cada uno De nosotros Los creyentes Somos llamados A tener amor Entrañable A mostrar Afecto Constantemente No solamente Por medio De la palabra Sino con hechos Debemos de tener Un mismo amor Un mismo corazón Y un mismo Pensamiento ¿Qué vas a hacer Cuando un hermano Te enfrenta? Espera la salida Y el abuelo Si no estamos A la secundaria ¿Cuánto le dicen? ¿Quiere que perdona? Yo perdonar Pero perdone Dios Entonces Dios No es muy razonante Dice la Biblia Que el amor Cubrirá multitud Amén Si tú amas A tu hermano Lo vas a perder Es que me agarró Y me trapeó ¿De ti? ¿De ti? ¿De ti? ¿De ti? Que ella necesita Valencia Cambia O cambia Ahora Por él Si usted ve algo Mal en su hermano Ahora por él Si usted ve algo Mal en su hermano Ahora por él Amén Comunión Comunión con el cuerpo De Cristo Primero de Juan 1.7 Dice Pero si andamos Enos Como eres Tenemos Comunión Nosotros Y la sangre De su hijo Nos limpia De todo pecado Pero antes mencionado Resumimos Que cuando mantenemos Viva la comunión Con Dios Podemos tener Comunión Entre nosotros Manteniéndonos En un mismo Proyecto Y trabajando Unidos Díganlo unidos 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 Díganlo unidos Unidos Sirviendo Mutuamente Veamos Detalladamente De que manera Se hace Latente La comunión O comunión Analizando Sus sinónimos En diferentes Pasajes De la Biblia ¿Verdad? Entonces Participación Siendo Un mismo Cuerpo Las necesidades De los demás Se hacen Nuestras ¿Ves la necesidad Del hermano? ¿Tienes la oportunidad De ayudarlo? Oye hermano Fíjate que No tengo para ir ¿Cuándo necesitas? 10 pesos No, vete a caminar No A lo mejor El Señor Te quiere hablar En el camino Camina El Señor Jesús No andaba En el camión Si como tú Tú no vas A caminar Entonces hermano Si tienes la oportunidad De ayudar A alguien A Ahora si usted Le va a prestar Dinero A Yo le digo ¿Por qué no se Que no me vaya A decir Y lo más Es que no Quiere parar El hermano No dirás A que se Arrante Que silencio Entonces Dice La iglesia La iglesia De macedonia Nos da un ejemplo De lo que es La participación Porque a pesar De su pobreza Rogar Que Que los dejara Parte De la gracia De dar Ellos ofrecieron Bienes materiales Para aliviar Las penalidades De los clientes Apenas hablaba yo Con un pastor Amigo Mío Y le decía Que lástima Que yo no te Puedo ayudar Con Con bienes materiales Y él me decía Mira Hay gente Que Tiene dinero Pero me ha dado Lo que le sobra Y tú Me has dado Todo A pesar De que no Tiene dinero Porque la Biblia Dice que Cuando recogían Las ofrendas Pasaron muchos Ricos Pero dieron Lo que le sobraba Pero Una mujer Dio todo Lo que tenía ¿Cuántos Dicen? Entonces Hermano De lo mejor De usted No lo que le sobra Ah el pastor Dijo que vamos A recoger Las ofrendas Ponle bien Para que tengas Lo que hacer Ah el falso Que nos hiervan De pronto Para que cuando llega A la casaminería Le digo Que me dieron Un falso No usted La equipada De la iglesia Y llega Y llega la casaminería Pago Y Ahí se viene La casa De la casaminería Tú vienes Y yo No salía Que bueno Que lleva Otra Imagínese Que no había Lleva Sácale la casaminería Entonces Entonces Hermano Y la gente Hermano No le puedes Dar locuras Le tienes Que dar Señor Te voy a dar Lo que saque Y sacas El de aquí Y tus amigos Me lo voy a cambiar De vuestro Y mi papá El de a veinte Recuerde que En la medida Que usted Abre Para darle A la Amén Entonces Ellos ofrecieron Bienes Materiales Para aliviar Las penalidades De los Por ejemplo Un día Yo tuve La necesidad De salirme De la casa Donde rentaba Y no teníamos A donde ir Porque nos confiamos Otra hermana Que nos dijo Que nos iba a ayudar Y tiene muchas casas Y nos pudo haber Prestado una Sin ningún problema Rentado Pero no A lo menos Ella me dijo Que no me pude Y ya Yo he cortado Una semana Para salir Pero llegaron Llegó una mujer Viuda Y su madre También es viuda Y ellos me ayudaron Dos viudas Y me prestaron Un departamento Por un año Y meses ¿Cuántos dicen? Dos viudas Y cada vez que yo Me acuerdo Esas dos viudas Solo por ellas Porque digo Señor ¿Cómo es posible Que esas dos viudas Me ayudaron Me dijeron Pastor Esto es un departamento Y no nos va a pagar Lenta Úselo por el tiempo Que necesiten Y ahí estuvimos Almanos muy bien Hasta que Dios Decidió Que salieran ¿Cuántos dicen? A mí ¿Cómo cuántas veces Nos hemos mudado? No Puedes decir Luego pasamos Para una calle Donde le digo Mira tú no sabes Lo que es mudarte Le digo Entonces Hermano Ha sido Como unas seis O siete veces Que nos mudamos Entonces Gracias a Dios Hermano Ya me dieron Un lugar Donde vivía Allá En las cabenas De Mirabaya Ya no hay problema Hermano En esa aldea Estamos Y está bien Entonces Pero ya Estamos establecidos Hermano Y ya nos bajamos Un mes Que eso es lo mejor De todo ¿Cuántos dicen? Entonces hermano Dios Te bendice A veces Por medio de gente Que no quiere Pero que Que sabe Lo que no es De tener Y que te ayuda ¿Cuántos dicen? Entonces Fíjense lo que dice Segundo de los Marítulos 8 8 2 Que en gran Prueba de Fribulación La abundancia De los Y su Profunda Pobreza Abundaron En riquezas ¿De qué? No tenían Pero eran Generosos ¿Saben que la gente De provincia Es generosa? Y aunque No tienen Entonces ya Igual nosotros Vamos a matar La gallina Nuestra gallinita La más fuerte Que tenemos Para dársela Yo digo Gloria Entonces Entonces hermano Son generosos Y entonces Se esfuerzan Para darte A lo mejor No tenemos Más camas Pero vamos a darle La cama El pastor Y dice Gracias Entonces hermanos Son generosos Y no tienen Mucho Pero lo dan Todo Nunca voy a olvidar Un día Que me tocó Estar un cumpleaños Cuando era Misionero En Oaxaca Y me estaban Felicito Y felicito Por la bocina Del pueblo Y yo dormido Y felicitamos Al pastor Miguel Hasta que De repente Desperté Y dije Caray Creo que me están Están mencionando Mi nombre Y ya Los hermanos Estaban ahí Desde las 8 Entonces hermanos Estaban formados Y me traían Una naranja Me traían Un cancito Detalles hermano Mínimos Si usted quiere Pero fue algo Que mi padre No me conocí Y hasta Me puse Añar Dije No merezco O sea Tanta gratitud De esta gente Que lo da Todo ¿Cuántos dicen No se necesita Tener mucho Para ser generoso Díganle Que esta su lado Puede ser generoso Díganle Pero no Se debe Que eres bien Genoso No eres De los Polítios Eres Genoso Vamos a dejar Le pasan Los de Monterrey Porque si no Me la van a tocar Porque un día Le dije A los de Monterrey ¿Qué pasaría Si Monterrey Si nunca Si ahora su padre No le dije Que eso Pero no somos De los Polítios Hermanos Tenemos que ser Generosos Ya me molestará El segundo De los Polítios 8 o 3 Dice Pues doy Testimonio De que Con agrado Ha dado ¿Cómo dió? Con agrado Diga pormigo Con agrado Con agrado Con alegría Ahí está Pastor Para que no diga Aquí está Ve Con agrado ¿Cómo le gusta Que decimos A la plata de comida? Con agrado Toma Toma Ya estás molestando No hay tortillas Caliéntatelas Con agrado Usted Pero siempre Es esposo Con agrado También ¿Cuántos dicen Entonces con agrado Los esposos ¿Cómo le van a dar El gasto a la esposa? Con agrado No tienes más Más Ya te vi todo Por la ley Que me amora Que usted Mira que bendición Es dar En tu gasto Nada Lo mismo Como Más Más cuando te dicen Oye Antes 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 Se hacía de Comerme un poco Dinero Pero ahora Todo Es en el carro Hasta Los frijoles Muestra carga Antes De decir Que sea Para frijoles Pero a mí Creo que comer frijoles Es un lujo Entonces Cuatro ¿Qué dice? Participar Hermano Es Un privilegio Amén Te ayudará Fíjense Que pasó Un día tremendo El día Viernes La pastora Sofía Donde estaba Le pidieron El lugar Y se fue A otro lugar Sigue A la mano Trae una prenda Que me mandaron Entonces Nos prestaron Un lugar Arriba de una azotea Pero hubo problemas Con los vecinos Entonces Yo le dije Busquemos un lugar En donde establezcamos Bien la iglesia Y podamos Estar en paz Entonces Dios ya Proveía un garage Donde vaya Para estar la iglesia Pero nos hacía Falta una runa Entonces El día de la oración Pues yo puse La petición Que Dios propudiera De pagar La luna Era una cantidad De mil quinientos Entonces De repente Un hermano Dice Yo pongo cien Amén Luego otro Dice Yo pongo Otro cien Amén Y luego Yo pongo Otro cien Bueno Para no hacer El cuento De la fe Se completaron Los mil quinientos Y les dije Es para Que la iglesia Se está vencido Entonces hermano Dios ora Y Dios provee ¿Cuántos dicen? Y gracias a Dios Volta ya Tenemos Para comprar Esa runa Amén Se van Se van Gracias Se van a presentar Situaciones En nuestra vida Donde se debe Manifestar Cuál es el resultado De darnos A Dios Una de ellas Es cuando Ofrendamos Espontáneamente Como una prueba De nuestro amor Sincero A nuestro Otro cien Quitémonos hermano Un concepto Arrado De decir El pastor No trabaja ¿Cuánto tiempo Cree que me lleven A hacer esto? ¿Cree que Cinco minutos De esta hora? ¿Y acaso Cuando un profesor Prepara su enseñanza No es un trabajo? Entonces acaso Cuando el pastor Prepara las enseñanzas No está trabajando Y cuando va a orar Por un año No está trabajando Y cuando está orando Y ministrando No es un trabajo Lo que pasa Que no es un trabajo Secular Pero es un trabajo Espiritual Y la Biblia dice Que el obrero Es digno De sus actividades ¿Cuántos dicen? Entonces hermano Cuando usted ofrenda O riesgo Usted está reconociendo Autoridad Espiritual ¿Cuántos dicen? Usted está diciendo Tengo un pastor Y estoy bajo Bajo la autoridad De él Porque Dios No puso a pastorear Pero alguien dice No, no le des judiesmo Al pastor De hacerlo Por diosero Entonces está reconociendo La autoridad De por diosero Sobre tu vida ¿Cuántos dicen? Eso es lo que La Biblia dice ¿Cuántos dicen? ¿Cuántos dicen? Entonces hermano Una de ellas Es cuando Ofrendamos Espontáneamente Como una prueba De nuestro amor Sincero A nuestro Prófilo Además Puede realizarse Aportando Nuestros bienes Nuestros talentos Nuestra formación Nuestro tiempo En la obra De Dios Compañerismo ¿Qué dice Segunda Los Corintios 2 9? Porque también Vás a decidir Con este motivo Para tener la prueba De que vosotros Sois obedientes En todo ¿Somos obedientes En qué? En todo Entonces la Biblia Dice Yo no lo voy a obligar Ni le voy a andar Preguntando Cuánto gana Ni cuándo cobra Ni me voy a enojar Con usted Si usted no lo hace Pero la relación Es para eso Amén Precisamente La pastora Sofía El viernes Le depositó Su diezmo Y en la noche Ella tenía Para comprarle Y le dije ¿Qué te das? Ella pudo haber dicho Pastor no te voy a dar El diezmo Y lo voy a ocupar Para la rona ¿Verdad? Y yo le he dicho Que está bien Pero ella decidió Honrar a Dios A través de su diezmo Y en la noche Ella tenía Mil quinientos Para comprarle Y así Dios obra En lo poco Fuiste fiel En lo mucho Te pondré Imagínense Que gana mil pesos ¿Cuántos Tiene la dana Diez mil Y los da Pero de repente Ya no gana Ya no gana mil Ya gana diez mil ¿Cuántos Tiene la dana Diez mil ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Qué va a ser? ¿Se va a enriquecer? Entonces Vamos Menguando Y Dios No nos pone Mucho Porque no somos Capaces Y a veces Hermano Viene el devorador Una vez Alguien dijo Reprenda el devorador El que lo reprende Es Dios Cuando tu depositas Tus diezmos Y tus ofrendas ¿Cuántos Dice hermano? Y de ninguna manera Hermano Es para Para hacernos ricos Es para que la hora De Dios Sigue avanzando ¿Cuántos Dice hermano? Entonces Hermano Hay quienes Dios no se ha llamado Dios ¿Qué va a ser? Ustedes saben Lo que me pasó La vez que me caí De la escalera La vez que me caí De la escalera Y le prediqué En silla de abuelas ¿Verdad? Y gracias a Dios Que me la cobraré Pero No es que Algún hermano No quiera Trabajar En lo secular Yo lo he intentado Y Dios no me dejaba Amén Entonces Dice el apóstol Pablo Si yo les Si yo les enseño Lo espiritual Es mucho pedir Que cosechen Ustedes la materia Son cosas Que están en la Biblia ¿Cuántos dicen? Vuelvo a repetir No voy a obligar A nadie Hay una iglesia Donde evidencian A la gente que elismo Y pone todos los nombres Y a ver Me dice El hermano Fulano Aquí está su riesgo El hermano Fulano Y a los que no No los mencionan Entonces No se trata de eso Entonces tenemos Que vamos con una familia ¿Cuántos dicen? ¿Qué dicen? Ya terminamos Entonces Cuando nos damos la mano Es el día de compañía Es el día de decir Cuenta conmigo Somos hermanos En Cristo Póngase de pie Se me acabó el tiempo Desde hace 15 minutos Pero Vamos a hablar Amén Para darle gracias A Dios Por estar En ese día Padre Te damos gracias En esta mañana Porque nos has permitido Señor Exponer esta enseñanza De la Comunidad Para ti Que debemos De tenernos Con otros El compañerismo Que debemos De vernos Como hermanos Como hijos De un mismo padre La voz Encontrados Con la sangre Preciosa De tu Formado Jesús Queremos tener Comunión con el padre Queremos tener Comunión con el hijo Y con el espíritu santo Vamos a tolar Como hermanos